La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas, yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja